Voy a ir porque estaba en cielo y mira como me paras Juliana, que mala eres, que mala eres, Juliana Juliana, que mala eres, Juliana, que mala eres, Juliana Juliana, que mala eres, que mala eres, que mala eres, Juliana, 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 que mala ¿Qué mal eres? Tú eres mi mal de regreso Tú eres mi mal de regreso Tú eres mi mal de regreso Mala ¡Mala! ¡Muévense! 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 ¡Muévense, muévete! ¡Ahora! Y anda buscando la que se sabe mover La sube del muestre Que tu vida va a ver No se pide conmigo Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Si buscas contigo Que hay parado sin dar Ay, baila conmigo Sube, déjate, baila Sube, déjate Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete Muévete, 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 muévete ¡Oye! ¡Seguimos! 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 D-L-G ¡Seguimos! ¡Nos vemos! ¡¡Seguimos! ¡Seguimos! D-L-G Let's give it up for D-L-G ¡Note to stop me! D-L-G You all the way up son Alright Barkley, shout-up